A lo largo de estos cuatro años, si hay algo que no existió, fue la Dirección General de Escuelas como instrumento de inversión en infraestructura, de apertura de nuevos servicios educativos, al contrario, hubo cierre de servicios educativos. No tuvimos suerte con los directores generales de escuelas estos últimos cuatro años, al contrario, te diría, tuvimos mucha mala suerte, porque vinieron a probar enlatados, programas de afuera de la dinámica educativa de la provincia. Nuestra provincia tiene en la escuela una tarea enorme de inclusión, de formación, de capacitación, de contención. Recién me contaba un profe de acá, le tocó la tarea de contarle a la mamá que su hija estaba embarazada. Es no entender la realidad del comurbano, pretender aplicar enlatados que vienen de Capital Federal. El dolor más grande que sienten todos los docentes es precisamente ese compromiso de que el docente iba a estar bien pago y esa iba a ser la construcción del reconocimiento frente a la sociedad y devolver al docente el rol de liderazgo en el aula y de liderazgo en la escuela y de liderazgo en el vínculo con el alumno y frente a la sociedad. No sucedió, desgraciadamente. Los docentes, para tener autoridad frente al alumno, primero tienen que estar reconocidos por el que gobierna. Y el mejor reconocimiento que puede hacer el que gobierna es el salario y la capacitación. Con docentes mal pagos y sin instrumentos de capacitación es imposible tener un buen sistema de educación. Y entonces si el Estado no invierte en eso, no hay destino.